El Centro de Salud de Fátima y Paloma, ambas muy amigas de esta asamblea y ambas trabajadoras del Servicio Madrileño de Salud. La idea es que ellas expliquen un poco por encima la situación actual de la sanidad pública en el distrito y en el conjunto de la región y por supuesto después una vez que se haya hecho esa introducción pues el micro aquí es de todos y todas que las preguntas, propuestas, intervenciones que deseemos hacerles con completa confianza se las planteemos que siempre es un placer enorme escucharlas y aprender de ellas. Entonces sin más yo me callo, no sé cuál queréis que intervenga primero o cuál queréis que intervenga después. Perfecto, perfecto, como queréis, como queréis, muchísimas gracias a todos y a todas. ¿Por qué? Porque con el micrófono y eso ya no va a decir. Vale, muy bien, gracias. Hola, buenas tardes a todas y todos. Un placer como siempre que contéis con nosotras para trabajar y para hablar y para seguir haciendo piña y haciendo movimiento social en nuestro distrito de Canabanchel. Bueno, yo oigo esto muy mal, no sé si vosotros me veis bien. ¡Maravilla! Ah, qué sé. ¿Se acopla? Ah, vale, vale. Me paso para acá. A ver, yo lo hablábamos, Paloma y yo, y decíamos que lo primero que queríamos era pediros perdón a todas y a todos porque sabemos que la atención que estamos dando no es la que tenemos que dar. Sabemos que llevamos un año y medio muy duro y sabemos que hay muchas colas en las puertas de los centros, que muchas veces queréis llamar al centro de salud y no conseguís comunicación porque las líneas están saturadas, que a veces las listas de llamadas son interminables y no nos da tiempo a llamar en el día y hay que llamar al día siguiente. Y no es esa la atención que los profesionales queremos dar y no es esa, desde luego, la atención que merecéis. Pero también, como sabéis, no es un secreto para nadie, en la atención primaria, es decir, que estamos cansados, estamos saturados, estamos agotadas. O sea, la situación está siendo tan absolutamente difícil que pasado el primer momento en el que el propio cansancio y la propia intensidad del trabajo en la pandemia parece que nos daba cada día más fuerza para continuar en aquella primera oleada y en la segunda oleada, ahora arrastramos todos, yo creo que lo arrastramos toda la población en general, pero notas también un cansancio que no se nos quita de encima, o sea, una cosa que la llevas como si fuera una capa que no te puedes deshacer de ella. Entonces, por eso que sabemos que no lo estamos haciendo todo lo bien que merecéis, queremos pedir, hacer este acto un poco de, como te digo, de pedir perdón y de disculparnos y pedir disculpas de parte de todos los compañeros. De todas maneras, hay datos para la esperanza, hay datos también para la desesperanza, pero algunos para la esperanza hay. Estamos viviendo una época ya de bajada de incidencia, como cada día nos van dando los medios de comunicación, lo vamos viendo, vamos poniendo a hacer cada vez la vida un poco más normal, la campaña de vacunación sigue yendo a buen ritmo, lo cual ayuda a esta inversión de la incidencia y después, como vamos a ir contando, las puertas de los centros de salud van a empezar a abrirse más. O sea, las agendas van a empezar a tener muchos más huecos ya de los huecos que salen directamente a que el público los pueda acoger tanto al teléfono de los centros de salud como en los sistemas alternativos de cita, en la página web, pues al teléfono, al telecita se van a poder hacer. Y entonces vais a poder, vais a notar en este mes de junio que ya la atención no va a ser prácticamente o casi toda en muchos sitios telefónicas, sino que ya va a haber mucha más atención presencial. Lo cual es, como os digo, una buena noticia para todos. Pero esto siempre, claro, trae la otra cara de la moneda. Esto que vamos a hablar ahora no es una cosa nueva, es una cosa que lleva arrastrando la Comunidad de Madrid desde hace 20 años. Claro, abrimos la atención presencial. Las personas si empezamos a acudir de manera más natural, como hacíamos siempre en los centros de salud, pero nuestra plantilla está más envejecida, hay muchos compañeros y compañeras que tienen problemas de salud, por lo cual no pueden hacer atención que pueda estar en relación con los problemas de COVID. Y un año más la consejería hace gala de una nula voluntad de contratación de profesionales. Un año más salen, es decir, 200... Voy a coger la cifra porque es impresionante. O sea, salen de nuevo 223 médicas y médicos de familia que han terminado su formación de médicos de familia este año y una vez más no se les ofertan contratos dignos para que estas personas puedan quedarse en Madrid y quieran quedarse en Madrid. De esos 223, es decir, que se les han ofertado solo 89 plazas, cuando hay muchísimas más plazas vacantes en todos los centros de salud de Madrid y solo 17 han dicho que se van a quedar y de ellos 6 solo durante unos meses. La Comunidad de Madrid sigue en su empeño de deteriorar la atención primaria, de deteriorar la sanidad pública para justificar cada vez más la derivación de dinero a sus amigos, a sus camaradas de la privada. Entonces, en este año, como os digo, se abrirá en verano, se abrirán las agendas para que estemos, pero nosotros, una vez más, seremos menos. Seremos menos y no habrá esa vía nueva que renueve además a la gran cantidad de profesionales que en los próximos años nos vamos a jubilar. La Comunidad se llena la boca de decir que va a contratar a no sé cuántos médicos, no sé cuántas enfermeras, pero esa contratación de la que habla no va a cubrir ni siquiera la mitad de las personas que nos vamos a jubilar en los próximos 5 años. Digo que nos vamos porque algunas de aquí ya casi nos toca. Entonces, es una, como os decía, es por un lado una noticia buena, por otro lado una noticia de que estaremos con saturación durante todo este tiempo. Estas políticas de la Comunidad de Madrid ya llevan mucho tiempo, siguen continuando y van a continuar con más cosas que Paloma va a contaros ahora. Bueno, antes que nada, dar las gracias a la Asamblea de Carabancher por haber seguido aquí en Penitentes durante 10 años. No sabéis el placer que da saber que hay gente que entiende que no se puede dejar la lucha y estáis aquí dándolo todo para que el barrio, el distrito, se mantenga en la actividad de denuncia y de, por qué no, educación también a la ciudadanía. O sea, eso, gracias y gracias por invitarnos y damos lo que podemos, no penséis que hay mucho más. Bueno, yo soy trabajadora del Centro de Salud de General Ricardo. Muchas de vosotras me conocéis porque estoy de ahí en el mostrador para atenderos en lo que podemos, ¿no? Que en los últimos meses ha sido fatal. Bueno, ahora ya entendiendo que esto, esta situación no es una situación que vaya a mejorar mucho por parte de la Comunidad de Madrid, os voy a dar unas cuantas pinceladas de en qué situación estamos y para que podamos entender a qué vamos, a qué nos dirigimos, ¿no? O sea, el tema es que el gasto consolidado de la Comunidad de Madrid con datos de la estadística sanitaria del Sistema Nacional de Salud no son datos que nosotros nos inventemos pues es un gasto nimio para lo que necesita esta comunidad, ¿no? De hecho, ocupa el puesto número 16 de las 17 comunidades autónomas de Madrid o sea, de España, ¿no? Solamente 1.340 euros por habitante teniendo el que más gasta 1.870 que es el País Vasco. Ya situándonos ahí vemos qué resultado puede haber, ¿no? Luego, también daros otra pincelada del gasto hospitalario y en atención primaria que tiene la Comunidad de Madrid evidentemente en Madrid hay muchos más hospitales que en otras comunidades y el gasto es muy importante es la comunidad que más gasta en especializada casi un 70% pero en primaria es la última la última gasta solamente un 11,2% con lo cual de estas cantidades de esta inversión que no es gasto sino inversión es el resultado de cómo estamos hoy, ¿no? De cómo ha derivado la atención primaria en esta situación paupérrima que no llega a nada. Lo que os ha comentado Maribel de la contratación de sanitarios que sería una parte fundamental para elevar el nivel en la atención pues está claro que ya os dice cómo vamos a estar en cuanto a atención en los próximos años. Evidentemente no solamente es la Comunidad de Madrid la que tiene aquí la culpa de la no inversión. También son planes estratégicos que tiene que hacer el Estado y no los hace. No se están haciendo planes para que los estudiantes de medicina sean mayores. No se está programando con pistas por lo menos a 15 años de cuántos enfermeros cuántos médicos cuántos pediatras hacen falta teniendo en cuenta los habitantes y la situación demográfica de la comunidad. Eso hay que reclamárselo también al Estado no solamente a la comunidad pero evidentemente las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios y no sanitarios de la comunidad de Madrid es una situación tan deprimente que hace que la gente joven que tiene oportunidad de irse a trabajar a otros lados abandone Madrid. O sea, lo va a abandonar porque ni hay condiciones de trabajo buenas ni se les paga ni se les considera. las comunidades autónomas que han hecho bien su trabajo y han hecho planes estratégicos para poder tener profesionales que sus universidades no dan atraigan a los profesionales que salen de Madrid. Evidentemente no lo han hecho nada mal lo están haciendo muy bien están invirtiendo en personal están invirtiendo en salarios y nuestros estudiantes y nuestros médicos y enfermeras se van a otras comunidades y mientras eso no se arregle igualmente con pediatría que es alarmante o sea han salido únicamente 60 mil de pediatría y de esos 60 solamente han consolidado plaza 6 o sea imaginaros lo que es en la comunidad de Madrid con la falta de pediatras que hay que solamente 6 hayan querido quedarse en Madrid o en primaria puede ser que vayan a hospitales pero eso no se va a reponer en años no es algo que se pueda inventar ni nada como no se importen no hay forma de reponer la falta de pediatras que hacen o sea que hay en la comunidad de Madrid bueno situándose ahí veis la deriva que va a tener la comunidad de Madrid en cuanto al plan estratégico que dice evidentemente como no hay profesionales se tendrá que inventar otras cosas tendrá que ponerse a pensar como suple todas esas carencias ya sabemos como hemos estado todos estos años luchando contra las privatizaciones estábamos pensando que solamente le iba a tocar a especializada a la cuestión de hospitales que es donde va la mayor parte de la pasta pero claro es que primaria se está quedando igual por lo tanto algo van a inventar entonces ¿qué es lo que hay? pues un plan de contingencia que es el que estamos discutiendo estos días en las asociaciones de vecinos en los centros de salud etcétera que habla de recortar y cerrar los centros de salud luego si queréis hablamos de ello o sea dar un poquito la entrada a esas cosas que van a se van a ir produciendo porque a la comunidad de Madrid no se le va a ocurrir mejor cosa que reducir más en personal luego el proyecto de reorganización asistencial de los centros de salud que tiene también mucha amiga no sé si a vosotros os ha llegado noticia de este plan de reorganización que está preparando la comunidad de Madrid y que seguramente no va a dar más asistencia sino todo lo contrario luego una centralita sanitaria que vais a encontraros cuando llaméis a los centros de salud bueno pues se está implementando una centralita sanitaria similar al call center que ahora os marea con las llamadas etcétera pero al parecer va a ser atendida por sanitarios de momento pues evitará la entrada de usuarios en agendas de médicos seguramente o de enfermería pero no sabemos en qué va a derivar tampoco acordaros de que el call center este famoso que nos atiende cuando llamamos a los centros y el que nos da las citas para especializada que lleva años funcionando que debería ya no funcionar porque la asamblea de Madrid lo ha derogado y lleva dos contratos ya de prolongación pues se ha encargado muy bien de hacer el trabajo que le pedían que era cuando hay demora en un especialista porque no se abren agendas no sabemos por qué etcétera se deriva a la privada se deriva a la milagrosa a no sé qué tanto pruebas como especialistas o operaciones operaciones mayores o menores da igual se deriva se deriva y se deriva para engordar la cuenta de los privados pues puede ser perfectamente con esta centralita sanitaria que pase algo parecido no sabemos todo está en ver cómo lo desarrolla pero habrá que estar al tanto luego pues claro hemos estado viendo que ese tipo de procesos de procedimiento a lo que ha conducido a que el gasto sanitario global de la Comunidad de Madrid haya sido manejado y esté siendo manejado en un 49,4% por la empresa privada estos son datos que da la propia consejería sale del portal de transparencia no lo estamos inventando esos datos los da la propia consejería por lo tanto si hay un 49,5% del presupuesto global que no es muy alto ya y que lo maneja la empresa privada seguirá haciendo bueno eso son en principio daros pauta para que podamos empezar a hablar ya ahora en plan asamblea que es lo que debe ser la asamblea de Carabancheles sobre esto que ya os apuntaba Paloma del proyecto de reorganización y del plan de contingencia de cara al verano el proyecto de reorganización de la asistencia sanitaria en los centros de salud surge antes de la pandemia la idea es como no queremos contactar a más gente pero no queremos que la gente reclame ni que la gente tenga sensación de que se la trata mal lo que vamos a hacer es hacer un trille sabéis el juego del trille o sea que la bolita se va cambiando y tal pero al final no se cambia nada arriba a ninguna parte es lo mismo pues este plan es un trille o sea que todo lo que se hace se coge toda la asistencia de vosotros lo que se hace es que se cambia de profesionales ah que esto los médicos están ahora muy saturados y no pueden hacerlo ellos pues que lo van a las enfermeras entonces ah que ahora las enfermeras están también más saturadas pues vamos a ver si lo hacen las matronas ah pues esto entonces pues vamos a ver si lo hacen las fisios y si no pues las trabajadoras sociales a ver a quien le damos esto de forma que entonces se trata de decir una vez más distribuir las cosas marear la perdiz que diríamos en buen castellano marear la perdiz no aumentando la financiación no aumentando los recursos pero creando la sensación de que algo estamos haciendo porque estamos haciendo un cambio en quien realiza los procedimientos el plan que se nos han mandado a los centros para que lo vayamos estudiando es absolutamente infumable o sea tiene un tufo neoliberal brutal todo el rato habla de políticas de empresas y todo el rato habla de al menor coste posible todo el tiempo al menor coste posible no al coste adecuado no a un coste que sea sostenible no, no al menor coste posible y todo el tiempo habla de que bueno que se cuidará la satisfacción del usuario pero en ningún caso habla de cómo va a intervenir el usuario o sea no penséis que nadie va a venir a ninguna asociación ni a ninguna plataforma ni a ninguna asamblea a preguntar a la población que es la interesada que es la destinataria del servicio cómo le gustaría a usted que le tratara eso no va a ser así entonces en eso estamos ahora nos marean ahora a los profesionales dentro de los centros de salud y el otro plan del que hablaba del que Paloma ya también nos hablaba es el famoso plan de contingencia el plan de contingencia de cara al verano de cara a las ausencias que puede haber en verano se empezó se puso ya en marcha el año pasado el verano pasado este plan surgió y contemplaba la posibilidad de cerrar las agendas médicas sobre todo las agendas médicas en horarios fundamentalmente de tarde frente a la carencia de médicas y médicos para suplir las ausencias por vacaciones y en verano el año pasado ya lo hemos vivido aquí o sea ya sabemos que habrá antes ha estado muchísimo tiempo sin médicos de tarde teniendo que desplazarse las personas que necesitaban atención presencial al centro de salud de Caravance en Alto estos planes de contingencia se han repasado en todas las direcciones existenciales pero no querían que saliera la luz pública pero alguien en la dirección de existencia del centro los ha filtrado y de esa manera nos ha llegado a conocimiento de todos y todas en la existencia de ese programa y ha sido fenomenal la filtración porque eso nos ha puesto o sea si no estábamos ya bastante en marcha nos ha puesto bastante más en marcha entonces la verdad es que es un orgullo y una satisfacción ver como asociaciones vecinales se han puesto en pie de guerra en muchísimos centros de salud de la comunidad de Madrid no solamente en Abrantes que ya es una bandera desde el verano pasado sino que además ya sabéis que la gente se ha concentrado en muchísimos más centros de salud de todo Madrid la de la gerencia Junta de Atención Primaria está enfadadísima con los equipos directivos quieren saber como sea quién ha filtrado el plan por supuesto no van a enterarse y ha dicho vamos a en esa apuesta a todos los equipos directivos a caer de un burro pero bueno afortunadamente todavía hay gente en esas esferas intermedias que tiene conciencia y que nos manda y que nos da la información para que la población y los profesionales de a pie sepamos que son las cosas que están que están sucediendo y eso es un poco el panorama que hay entonces nosotros no queríamos ya cansaros más con más noticias sino ya dar paso entonces a que pues manifestaréis sensaciones sentimientos problemas preguntas y que todos podamos llevar a cabo la estrategia que permita la defensa de la sanidad pública y la promoción de un modelo de sanidad pública mejor que el que ahora estamos teniendo gracias gracias a todas muchísimas gracias a vosotras por estas ponencias pero también Paloma por el papel que habéis desarrollado durante años aportando al distrito y cuidando por el bienestar de nuestras familias ahora se abriría un turno de palabras se abriría un punto donde quien lo deseara puede tanto hacer preguntas a las ponentes que sin duda es lo más interesante como decir lo que desees y que es cierto que en gran medida en este distrito estamos y como asamblea popular de Carabanchel estamos muy metidos en la lucha de abrantes pensamos que también hacen falta espacios donde la gente que estamos tirando de la movilización y estáis cada jueves participando nos juntemos hablemos de por donde queremos que vaya que vamos como vamos a afrontar el verano teniendo en cuenta también lo que dicen las compañeras que hay un ataque que hay una amenaza grande a la atención primaria y en ese contexto vemos que llevamos un año luchando que desgraciadamente las mejoras son muy poquito a poquito cuando empezamos antes de la primera movilización no había ningún médico ni por la mañana ni por la tarde lo que nos dicen ahora es que hay tres por la mañana y dos por la tarde eso es muy buena noticia en el sentido de que ha mejorado la asistencia evidentemente todas las personas que estamos aquí nos damos cuenta que es absolutamente intolerable e insuficiente y tenemos que seguir luchando pero paralelamente a eso vemos que se acerca el verano que nos cuesta sacar a la gente y tal pues también necesitamos espacios donde ver eso la idea es en las propias manifestaciones al principio dedicar un tiempo a que colectivamente veamos los siguientes pasos a dar pero es una cuestión que siempre nos gusta abrir y escuchar a los vecinos y las vecinas entonces hay una palabra pedida y los que queráis las personas que así lo deseéis por favor pedid palabra para intervenir yo quería preguntaros yo voy los jueves abrantes y yo quería preguntaros ya lo hemos visto en abrantes nos vamos a quedar sin médicos no lo relemos y van a cerrar el centro de la práctica lo dejarán abierto con un administrativo adelante para evitarse la foto y el fe o una puerta cerrada pero los centros de salud sin médicos no es un centro de salud no es frutería sin frutas no es una frutería es un decorador ha salido como muy fuerte el dato 49 centros de salud cerrados que se quedarían en 8 en el distrito de Caraventura